Saludos, mi nombre es Carlos Pérez Morales, soy estudiante de Medicina de la Universidad Central del Caribe. Bienvenidos al curso de Inteligencia Artificial en la Radiología. En esta sesión discutiremos cómo prepararse para el futuro de la inteligencia artificial en la radiología. En esta diapositiva pueden ver las divulgaciones relevantes. En esta sesión comenzaremos con una discusión sobre el estado actual de la inteligencia artificial en la radiología. Utilizaremos esto para analizar los diferentes tipos de aplicaciones que podemos ver en un futuro cercano. Vamos a obtener una descripción general de los tipos de aplicaciones de la inteligencia artificial. Discutiremos cómo evaluar la preparación con información sobre cómo integrar la inteligencia artificial en la clínica. La inteligencia artificial en la radiología es una herramienta extremadamente multifacética, con aplicaciones para distintos pasos que lleva a cabo un radiólogo en el manejo de sus casos, desde procesos interpretativos e interpretativos. Esta herramienta podría ayudar en el procesamiento de imágenes, apoyo en el diagnóstico y en la seguridad del paciente. Los tres propósitos principales de la inteligencia artificial en clínica son aumentar la eficiencia, mejorar la precisión y mejorar la atención al paciente. Una aplicación que pueda abordar los tres sería muy valiosa para la práctica, pero una aplicación debe abordar al menos uno para que realmente valga la pena invertir en él. En los propósitos presentados aquí se demuestran la capacidad que tienen las aplicaciones de la inteligencia artificial que actualmente están disponibles en el mercado. Haré una pausa para que puedan leer sobre éstas. Cuando miramos dónde estamos ahora mismo en el campo de la radiología y la inteligencia artificial para la salud. Se hace evidente de inmediato que la radiología es la fuerza dominante en el mercado de inteligencia artificial. Más de dos tercios de las aplicaciones de inteligencia artificial utilizadas en la salud están relacionadas con la radiología y las imágenes médicas. Y hay más de 200 aplicaciones de inteligencia artificial aprobadas por la FDA. Cuando se trata del resto del campo de la medicina hay un número cada vez mayor de aplicaciones en todas las especialidades, pero nada se acerca al alcance de la radiología. De hecho, la cardiología, que es el siguiente campo que no utiliza las aplicaciones de inteligencia artificial, solo representa el 11% del mercado, lo que representa más o menos un sexto de las aplicaciones que hay para la radiología. Esto se ha debido en parte al crecimiento exponencial de la investigación y la publicación de la investigación en la inteligencia artificial en la radiología. Ahora pueden pensar que con tantas aplicaciones de inteligencia artificial para la radiología y teniendo una fuerza tan dominante en el mercado de la inteligencia artificial, debe haber algunas herramientas excepcionalmente avanzadas con aplicaciones de inteligencia artificial autónoma y completa que puedan realizar todas las tareas en un examen radiológico. Y aunque haya algunas aplicaciones muy impresionantes y avanzadas, el campo de la inteligencia artificial en la radiología, tal como está hoy en día, se compone principalmente de aplicaciones que son muy enfocadas. Esto significa que las aplicaciones suelen realizar una sola tarea en una sola modalidad y muy a menudo en un solo tipo de examen. Un ejemplo de esto sería una aplicación de inteligencia artificial que detecta hemorragia intracranial en una tomografía de cabeza y esta aplicación no detectaría ningún otro tipo de patología intracranial, como dirocefalia, un accidente cerebrovascular o un edema cerebral y además esta aplicación no detectaría hemorragia intracranial en cualquier tipo de examen que no sea una tomografía de cabeza, como una resonancia magnética o incluso una tomografía computarizada del cuello. Y el desarrollo y la implementación de aplicaciones más completas y avanzadas se ha enfrentado a una serie de obstáculos técnicos. Uno de los más importantes es el problema con la generalización. La capacidad de una aplicación de inteligencia artificial que ha sido desarrollada y entrenada con un conjunto específico de datos para poder funcionar con los datos de la población general. Lo que hemos encontrado es que la mayoría de las veces un algoritmo puede ser entrenado para hacer tareas muy avanzadas con un alto nivel de precisión, pero dentro de sus propios datos de entrenamiento limitado. Cuando se le desafía con imágenes de otras instituciones o imágenes de otras máquinas o de una población diferente a la que se entrenó, pues el rendimiento puede ser significativamente degradado. Cuando un algoritmo que ha funcionado anteriormente y tiene un peor rendimiento en diferentes poblaciones de pacientes y está generando sus resultados de una manera o forma injusta que pueden afectar negativamente la atención de los pacientes, es lo que se denomina sesgo del algoritmo. Esto es un riesgo grave para el cuidado del paciente y la salud pública y una consideración para el despliegue ético de la inteligencia artificial en la clínica, además del panorama médico-legal que esto podría conllevar. La inteligencia artificial para la clínica sigue evolucionando y aún se están determinando los desafíos para determinar la responsabilidad y la supervisión de la inteligencia artificial. Aquí tenemos unos ejemplos de las aplicaciones de inteligencia artificial que pueden encontrar actualmente en el mercado de radiología. En el ejemplo de izquierda tenemos la herramienta con la que la mayoría de los radiólogos están más familiarizados, que es DAC en imágenes de la mama. DAC significa detección asistida por computadora y este tipo de herramienta de inteligencia artificial se ha utilizado en la radiología desde la década de los 90 y se usa ampliamente hoy en día. En el centro tenemos una imagen de una aplicación que detecta hemorragia intracranial. Esta herramienta también se integra con una lista de casos y marca los exámenes con resultados positivos para una interpretación más urgente. A la derecha tenemos unas imágenes de tres aplicaciones más de inteligencia artificial. De arriba abajo tenemos una aplicación de ultrasonido que analiza las lesiones en el seno y asigna una puntuación Bayrad. Una aplicación que detecta embolios pulmonares en el medio y entonces una aplicación que realiza segmentación 3D de tumores intracraniales en la parte inferior. Ahora miremos hacia lo que considero que va a ser el futuro cercano de la inteligencia artificial en la radiología. Esta sección incluirá una discusión de temas relevantes e investigaciones de inteligencia artificial que probablemente llegarán al mercado en un futuro cercano, así como algunas aplicaciones novedosas con herramientas de programa existentes que podrían usarse de diferentes maneras creativas para impactar el cuidado del paciente. Estos temas incluirán la sala de espera del futuro, la inteligencia artificial de segundo lector, generación automatizada de informes, revisión oportunista de pacientes y biopsia virtual. Entonces comencemos esta sección con una discusión sobre la sala de espera del futuro. El estándar actual para los pacientes que se presentan para exonar de rutina es que un paciente se presente a un hospital o un centro de imágenes donde se realizará el examen. Las imágenes se adquirirán y se procesarán y luego se enviarán a la lista de trabajo donde el volumen y el tiempo de respuesta van a variar de práctica en práctica. El examen de rutina puede estar en esa lista de trabajo durante horas o incluso días antes de que se interprete. Para ese entonces el paciente se habrá ido del centro de imágenes y regresado a su casa. Pero como todos sabemos, no es raro que se detecten hay algo urgente o incluso emergente en los exámenes de imágenes de rutina. Imagínense a un paciente que se presenta por un dolor de cabeza y que tenga una morra y intracranial incidental. O un paciente que se presenta por dificultad de respirar y que tenga una embolia pulmonar y que esté causando una tensión cardíaca derecha. Las horas en las que este examen de rutina se encuentra en la lista de trabajo son horas de tratamiento retrasado y atención retrasada. Y para cuando se notifica al radiólogo o al proveedor que ordenó los exámenes, es probable que el paciente ya esté en casa o posiblemente peor que ya ésta haya experimentado un resultado adverso. Pero con la integración de la inteligencia artificial, las herramientas de detección asistidas por computadora podrían ayudar a preseleccionar los exámenes de rutina en búsqueda de hallazgos incidentales emergentes. A diferencia del flujo de trabajo que se muestra en la diapositiva anterior, en este ejemplo, el paciente recibiría su examen y mientras se procesan las imágenes también se envían a un servidor de inteligencia artificial. Mientras que el examen se procesa en el servidor de inteligencia artificial, se enviaría al paciente a la sala de espera en lo que su examen está siendo analizado por la inteligencia artificial en búsqueda de hallazgos incidentales emergentes. El procesamiento de la gran mayoría de las aplicaciones comerciales de inteligencia artificial que están disponibles hoy en día está en el rango de segundos a un par de minutos, por lo que en poco tiempo, después de la adquisición de las imágenes, un paciente podría recibir un mensaje de texto en la sala de espera diciendo que su estudio no ha sido identificado con alerta para hallazgos incidentales emergentes y que el informe completo del radiólogo se completaría más tarde. Entonces el paciente podría irse de su casa más tranquilo. Este servicio es una adición importante a la seguridad del paciente y pues podría ayudar a brindar tranquilidad adicional cuando se presenten en los centros de diagnósticos por imágenes para sus exámenes. Otro papel que las aplicaciones de inteligencia artificial podrían desempeñar en un futuro cercano es el de la inteligencia artificial como un segundo lector. Cuando pensamos en un segundo lector, imagínense una aplicación que destaque los hallazgos de un examen y facilite el proceso interpretativo para el radiólogo. Este es el modelo de varias aplicaciones actualmente disponibles, en particular el tipo de herramienta de detección asistida por computadora o CAD. Pero esto de la inteligencia artificial como segundo lector también puede jugar un papel más amplio en el proceso de revisión por pares y control de calidad. La mayoría de las herramientas de detección asistida por computadora se implementan de forma prospectiva, lo que significa que se utilizan al mismo tiempo que el radiólogo interpreta un examen. Los algoritmos tienen la capacidad de analizar colecciones de datos extremadamente grandes y podrían implementarse retrospectivamente para evaluar cientos y miles de exámenes y así también evaluar la frecuencia con la que se pueden pasar por alto hallazgos emergentes incidentales como hemorragia intracranial o embolia pulmonar. Esta situación ayudó a abordar una de las limitaciones del actual proceso de revisión por pares en la radiología, que es que la revisión por pares solo puede valorar un número muy pequeño de exámenes y esto proporciona un límite del desempeño de un radiólogo. Al aprovechar el poder de procesamiento de estas aplicaciones de inteligencia artificial podríamos generar una revisión mucho más completa del trabajo de un radiólogo. Esto también podría dar información valiosa para una práctica para determinar si las tasas de fallas son más altas en una máquina en particular, en un momento particular del día o en alguna otra situación o entorno y esto puede ayudar a guiar la intervención o la corrección de los exámenes. Cuando los consultorios comiencen a utilizar la inteligencia artificial para estas tareas más amplias y a medida que un mayor número de aplicaciones de inteligencia artificial entren a las clínicas, es probable que se abra un nuevo rol para el radiólogo competente en la inteligencia artificial. Los radiólogos con este tipo de competencia de inteligencia artificial en clínica podrían servir como un oficial de calidad, lo que sería un nuevo rol administrativo para revisar el rendimiento y los resultados de las aplicaciones de inteligencia artificial y también evaluar la concordancia y las discrepancias con los informes de radiología. El proceso de revisión de pares también añadiría una capa adicional al modelo de seguridad del paciente al incluir la inteligencia artificial como un segundo lector, pero también garantizar un proceso de revisión en casos de discrepancia entre el radiólogo humano y la aplicación. También habrá oportunidades por un papel más amplio en las aplicaciones del segundo lector, mientras que las herramientas actuales de detección asistida por ordenador pueden resaltar un hallazgo y algunas incluso pueden proporcionar apoyos de diagnóstico, incluso informes automatizados, pero son para tareas muy limitadas, muy específicas, como por ejemplo para masas del seno, edad ósea o nódulos pulmonares. A medida que las herramientas de detección asistida por computadora se vuelvan más avanzadas, se entiende que será posible que las aplicaciones proporcionen un informe generado automáticamente para una gama más amplia de estudios más complejos. Este tipo de aplicaciones a veces se han denominado como asistente en una caja, debido a su capacidad para generar informes de alta calidad que requieren sólo ediciones mínimas o incluso pueden estar listos para ser firmados por el radiólogo Interpreter. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podría ser una herramienta automatizada de generación de informes. Las imágenes de la izquierda son representativas de las imágenes de una angiografía por tomografía de pecho para la detección de un émbolo pulmonar. Estas imágenes son procesadas por una aplicación de inteligencia artificial que analiza las imágenes y genera los hallazgos en un informe estructurado. El radiólogo podría revisar las imágenes y revisar el informe y hacer cualquier otras correcciones antes de firmar el informe final. En este ejemplo, la aplicación resalta una sospecha de émbolo pulmonar en el lóbulo inferior derecho y luego una imagen integrada y la aplicación del procesamiento del lenguaje funcionan en conjunto para generar automáticamente un informe con estos hallazgos. Aplicaciones como estas están actualmente en práctica hoy en día, pero están muy limitadas a un número específico de exámenes e indicaciones de estos exámenes. Con avances continuos en el procesamiento del lenguaje, con grandes modelos de lenguaje y otro tipo de chatbots altamente avanzados, igual que con modelos de procesamiento de imágenes más avanzados, la inteligencia artificial nos puede traer herramientas automatizadas de generación de informes, lo cual se puede convertir en el próximo gran avance en la inteligencia artificial para la clínica. La detección oportunista se refiere a los tipos de aplicaciones que utilizan toda la información que se puede adquirir de las imágenes que se incluyen ya en un examen típico de radiología. Esta información adicional proporcionan datos clínicos y biométricos para ampliar el rol y el valor de un examen de imágenes, tanto para el paciente como para el proveedor. Este tipo de detección es oportunista porque las aplicaciones se están ejecutando en un segundo plano, en exámenes que ya están siendo realizados por otros motivos. Un ejemplo de esto podría ser un paciente que acude al servicio de emergencia por dolor abdominal y se le realiza una tomografía computarizada de abdomen. Además del informe generado por el radiólogo, también recibiría un informe de esta aplicación de cribado oportunista que analiza hallazgos como la relación entre la grasa visceral y la grasa subcutánea, la densidad ósea, la copa órtica, el calcio, la densidad ósea y muscular y otros hallazgos que se puedan utilizar para determinar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico, osteoporosis, etc. Este tipo de aplicaciones pueden agregar valor adicional a cada examen radiológico al proporcionar datos clínicos adicionales a los proveedores y con suerte permitir una intervención más temprana para los pacientes de alto riesgo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo puede ser el resultado de una aplicación de detección oportunista. A la izquierda tenemos una imagen axial de una tomografía computarizada de abdomen y pelvis y a la derecha tenemos diferentes segmentaciones y cálculos que realiza la aplicación de detección oportunista. Además del informe del radiólogo, la aplicación de detección oportunista también proporcionará información sobre la densidad ósea, el calcio aórtico, la grasa visceral y subcutánea, la densidad muscular y la densidad hepática. Estos son ejemplos de las imágenes que podrían incluirse en el informe del paciente con datos objetivos para ayudar a guiar la intervención de su proveedor y de atención primaria de salud. La radiómica es una de las nuevas y emocionantes fronteras en la investigación y el desarrollo de la inteligencia artificial en radiología. Esta es una técnica avanzada de procesamiento de imágenes que utiliza la extracción de características y el reconocimiento de patrones para permitir que las aplicaciones de inteligencia artificial determinen con precisión los datos de patología y pronósticos solo a partir de imágenes. Estas aplicaciones pueden ver más allá de la capacidad de los humanos y el uso de imágenes radiológicas ha tenido altos niveles de rendimiento en estudios de casos que a veces se denominan como biopsia virtual. La radiómica se puede utilizar para determinar la patología de un tumor en particular. También se puede utilizar para guiar el pronóstico y las estrategias de tratamiento al sugerir tipos de personas que responden o no responden con un régimen terapéutico en particular. Esto tiene principalmente aplicaciones en imágenes oncológicas pero también se ha demostrado que se puede aplicar para otros procesos patológicos como la enfermedad inflamatoria intestinal, la fibrosis quística, la diabetes, entre otros. Esta es una técnica con mucho potencial en imágenes médicas. Al poder hacer una integración con el historial clínico e integración con la información genética estas aplicaciones han demostrado un rendimiento muy alto para estudios de un grupo pequeño de pacientes. A la derecha tenemos un ejemplo de uno de estos tipos de aplicaciones que se está utilizando en la resonancia magnética de la mama. La aplicación ha resaltado y segmentado el tumor. Ha extraído características que han permitido que la inteligencia artificial pueda determinar la patología del tumor en presencia o ausencia de mutaciones genéticas de alto riesgo. Cabe señalar que la radiómica no es una técnica que haya alcanzado la madurez clínica y estas aplicaciones se limitan actualmente al mundo de la investigación debido a problemas con la generalización y el sobreajuste. Hemos mencionado la generalización brevemente pero solo para recalcar esto significa que las aplicaciones funcionan muy bien en su propio subconjunto pequeño de datos de entrenamiento pero no se espera que funcionen bien en la población general. Este es el obstáculo más importante para la adopción más amplia de las radiómicas y esto requerirá una cantidad sustancial de inversión para que este tipo de producto esté listo para el uso clínico. Vamos ahora a dirigir nuestra atención a una descripción general de las aplicaciones de inteligencia artificial de radiología actualmente disponibles para el comercio. Actualmente hay más de 200 aplicaciones de inteligencia artificial de radiología aprobadas por el FDA con aplicaciones para todas las especialidades y modalidades. La neurología e imágenes cardiotorásicas son las dos subespecialidades más representadas y estas dos representan más de la mitad del mercado de inteligencia artificial de radiología. La FDA clasifica las aplicaciones de radiología en dos tipos diferentes. Un tipo es sistema de manejo de imágenes médicas y procesamiento o MIMPS por su sigla en inglés que incluye aplicaciones que afectan el procesamiento de imágenes, la calidad de la imagen, el tiempo de imagen, la planificación quirúrgica, etc. Entonces, el segundo tipo es la detección asistida por computadora que incluye aplicaciones que detectan y resaltan los hallazgos para ayudar al radiólogo en la interpretación. Hay tres subcategorías de detección asistida por computadora. La primera es la detección asistida por computadora o DACE, DACC, que se refiere a las aplicaciones que detectan y resaltan los hallazgos. La segunda es la detección de diagnóstico asistido por computadora o DACX, que se refiere a aplicaciones que no solo detectan hallazgos, sino que también brindan apoyo diagnóstico o posiblemente sugieren un diagnóstico. Y el tercero es el triaje asistido por computadora o DACT, que no solo detecta hallazgos, sino que también se integra con la lista de trabajo para clasificar exámenes con hallazgos positivos para una interpretación más urgente. Este es uno de los principales recursos para encontrar información sobre el mercado de inteligencia artificial en la radiología. Esta es la página de inicio del Instituto de Ciencias de Datos de la Central de Inteligencia Artificial. Este recurso es publicado por el Colegio Americano de Radiología y proporciona una referencia centralizada para alguna de las informaciones más actualizadas sobre las aplicaciones de inteligencia artificial en la radiología. Además de proporcionar una lista actualizada de aplicaciones de radiología junto con un resumen de la solicitud y un enlace a la página de inicio de la aplicación. La base de datos de la Central de Inteligencia Artificial también proporciona un desglose gráfico del mercado de inteligencia artificial por categoría subespecialidad año que fue aprobado por la FDA la anatomía en la que funcionan las aplicaciones y el enfoque o propósito de la aplicación de la inteligencia artificial. Los diferentes tipos de aplicaciones se pueden pensar de diferentes maneras. Estas incluyen las dos categorías que utiliza la FDA que son las aplicaciones de MIMPS y DAC pero las aplicaciones también se pueden considerar como interpretativas o no interpretativas. Ejemplos de aplicaciones interpretativas incluyen principalmente las herramientas de detección asistida por computadora que también pueden incluir algunas herramientas de segmentación y cuantificación como las aplicaciones que se utilizan para calcular el hierro y la grasa del hígado y también herramientas que cuantifican y cualifican el estrechamiento del espacio articular para la artritis. Los procesos no interpretativos serían aplicaciones que están más relacionadas con el procesamiento de imágenes y la calidad de la imagen. También puede ser útil pensar en los diferentes pasos en el ciclo de vida del examen radiológico y dónde puede la inteligencia artificial integrarse. Estos procesos anteriores se refieren a los pasos que se toman antes de la interpretación de las imágenes. Estos incluyen herramientas de procesamiento de imágenes pero también podrían incluir herramientas de apoyo a la toma de decisiones clínicas que ayuden a los proveedores a solicitar el examen de radiología correcto. Las aplicaciones posteriores son aplicaciones que afectan a los procesos después de una interpretación. Estas pueden incluir aplicaciones que generan reconstrucciones 3D para la planificación quirúrgica y de radiación. Y también podrían incluir herramientas como un sistema de procesamiento de lenguaje que pueda hacer un informe de radiología y generar un resumen a nivel del paciente que sea más comprensible para el paciente. Cuando su práctica esté evaluando diferentes aplicaciones de inteligencia artificial comprender el tipo de aplicación el papel que desempeña en el proceso interpretativo o no interpretativo y dónde encaja en el flujo de trabajo son cruciales para determinar qué puede hacer la aplicación y el nivel o el valor que pueda aportar a su práctica. Entonces cuando esté considerando comprar una nueva aplicación de inteligencia artificial para su práctica primero debe evaluar la preparación de su práctica para recibir un programa de inteligencia artificial. Este análisis debe incluir una evaluación de infraestructura de software y hardware dentro de su práctica y en las diferentes ubicaciones de imágenes que tenga. También debería determinar la capacidad del personal para manejar un programa de inteligencia artificial y que sepa integrar una nueva herramienta y usarla de manera adecuada y también para poder determinar quién será responsable de tomar decisiones sobre la compra de aplicaciones y garantizar la continuidad de la calidad de su desempeño. La evaluación de la preparación de inteligencia artificial debe comenzar con una auditoría del software, el hardware y el flujo de trabajo. ya que este paso se realiza para garantizar que todas las aplicaciones de inteligencia artificial que se están considerando sean compatibles con la infraestructura actual de hardware y software de su práctica. Esto va a incluir una versión de software packs, el registro médico electrónico, pues el proveedor y modelos de los diferentes escáneres en cada modalidad de imágenes. Esto podría ser complicado en prácticas más grandes ya que cubren múltiples sistemas de salud que entonces pueden tener múltiples tipos de diferentes records médicos o registros médicos electrónicos, distintos sistemas de packs, múltiples diferentes tipos de escáneres y esto hace posible que una aplicación de inteligencia artificial pues no sea compatible con alguna de estas partes de la infraestructura existente. Y el costo de actualizar el hardware o software es un factor que debe incluirse para determinar el costo total de una aplicación de inteligencia artificial. El flujo de trabajo de las prácticas también es algo que es de particular importancia para las aplicaciones que pueden afectar el flujo de trabajo, el tiempo de examen y el tiempo de respuesta. Tener una línea base de esta información permitiría que la práctica pueda calcular los cambios de la productividad antes y después de la integración de la herramienta de inteligencia artificial. Esto será importante para determinar el retorno de la inversión y el impacto clínico que ha tenido la aplicación. Tener un grupo de trabajo para la inteligencia artificial en la práctica es sumamente importante, especialmente porque un mayor número de aplicaciones de estos programas de inteligencia artificial van a estar integradas en el flujo de trabajo y este grupo de trabajo debe ser multidisciplinario y debe incluir representantes de cada una de las partes interesadas. Esto incluirá no solo radiólogos sino también tecnólogos administradores y cualquier otra especialidad que puede involucrarse en el uso de productos con múltiples especialidades. Aplicaciones como las relacionadas con la planificación quirúrgica y radiológica deben incluir representantes de estos departamentos para asegurarse de que están satisfechos con el rendimiento de la aplicación y los resultados que están recibiendo. Este grupo de trabajo de inteligencia artificial también puede realizar análisis de costo-beneficio e informal sobre el retorno de la inversión para garantizar que las aplicaciones funcionen como se esperan y no resulten en costo agrandado o agregado desproporcionado en comparación con su valor clínico. Y por último este grupo de trabajo también puede supervisar el despliegue, el mantenimiento y la calidad continua de las aplicaciones de inteligencia artificial que han alcanzado la etapa de integración clínica. La gobernanza de la inteligencia artificial se refiere a determinar quién dentro del sistema de atención médica tomará las decisiones sobre la inteligencia artificial en la clínica. Los dos métodos más comunes son que el líder de radiología y el líder de la organización estén envueltos. Los grupos de líderes de radiología, los departamentos y prácticas de radiología tienden a ser las principales partes interesadas y pues por ende se hacen principalmente responsables de la toma de decisiones, la selección de las aplicaciones y la compra de estos productos. Esto significa que el departamento de radiología también es responsable de garantizar el rendimiento de la aplicación. Esto incluye prácticas de aseguramiento de calidad, implementación de la aplicación, garantía de una formación adecuada a los usuarios y una organización dirigida por modelo. esto incluye a una mayor variedad de partes interesadas, con la radiología normalmente todavía bien representada, pero en un sistema donde otros líderes de la salud pueden asumir más responsabilidad sobre el proceso de gobernanza, lo que le da al grupo de radiología menos capacidad de toma de decisiones y menos control sobre la compra de las aplicaciones. pero algunas de las tareas de la evaluación y el mantenimiento de la inteligencia artificial pueden ser asumidas por parte de la organización. Es importante reconocer que como la especialidad más representada en el mercado de la inteligencia artificial, en la salud e incluso en muchas de las organizaciones es la radiología, pues la radiología aún debe desempeñar un papel muy importante en el proceso de gobernanza de la inteligencia artificial, aunque no sea el que más poder tenga. Esto entonces nos lleva a la integración clínica. Asegurarse de que su práctica tenga un enfoque bien definido y sistemático para la integración clínica es uno de los pasos claves para prepararse para el futuro de la inteligencia artificial y la radiología. La configuración se puede dividir en tres pasos. Una implementación sistemática, evaluar el flujo de trabajo, el rendimiento y la satisfacción y garantizar la calidad continua. Cuando decimos implementación sistemática, esto se refiere a los diferentes pasos en el proceso de integración inicial de una aplicación de inteligencia artificial. Como discutimos anteriormente en la presentación, las aplicaciones pueden funcionar de manera muy diferente con sus datos de entrenamiento que en la práctica general. Y debido a esto, la integración de una herramienta clínica debe comenzar siempre con un ensayo. Esto garantiza que la aplicación funcionará bien en los datos internos de sus prácticas y también garantizará el rendimiento y la compatibilidad con sus sistemas locales. Si la aplicación supera esta etapa, se puede avanzar a una implementación de grupo pequeño donde, pues, este grupo pequeño de partes interesadas, preferiblemente aquellos que son competentes en inteligencia artificial clínica, puedan usar la aplicación prospectivamente durante un periodo de dos a cuatro semanas. Este pequeño grupo sería capaz de proporcionar comentarios sobre el rendimiento de las aplicaciones y cómo se está integrando en el flujo de trabajo. Estos comentarios se comunicarán a los proveedores donde los problemas con flujo de trabajo puedan someterse para que hayan soluciones de estos problemas y las áreas de menor rendimiento se puedan volver a entrenar si hay problemas irreconciliables con la integración con el flujo de trabajo o si hay un rendimiento muy bajo en general y una baja satisfacción con la aplicación por parte de este grupo pequeño. Entonces, esto debería ser una señal de alerta para una prueba adicional si estas cosas pasan. Es importante el ensayo en grupos pequeños porque también pueden demostrar evidencias de sesgo algorítmico o incluso pueden revelar preocupaciones sobre la aplicación que resulten en daño a un paciente por ejemplo y pues si esto ocurre esto debería ser una parada absoluta y el ensayo debería terminarse en ese momento. Sin embargo, si la aplicación funciona bien y si solo se detectan problemas menores que se pueden volver a entrenar entonces la aplicación puede avanzar e implementarse en la práctica clínica completamente. Aquí tenemos un esquema de cómo se podría realizar este despliegue de inteligencia artificial. Este proceso se divide en tres fases realizadas en el lapso de tres meses con múltiples pasos para la revisión y múltiples pasos para la evaluación del rendimiento el reentrenamiento y la reevaluación de la inteligencia artificial según sea necesario. esta diapositiva esta imagen se toma del artículo al que se hace referencia en la parte inferior de la diapositiva y haré una pausa aquí por un momento para que puedan revisar bien esta imagen. una vez que la aplicación está integrada en el flujo de trabajo la evaluación no se detiene ahí evaluar el rendimiento de una herramienta de inteligencia artificial tiene que ser específico para cada aplicación aquí es donde entra en juego comprender cuál es el propósito de la aplicación cómo se integra la aplicación en el flujo de trabajo y cuál será el rendimiento esperado de esta aplicación como por ejemplo si estamos evaluando una herramienta de triaje asistida por computadora que detecta hemorragias intracraniales algunas de las preguntas que haríamos incluirán los resultados se marcan efectivamente a medida que disminuye el tiempo de respuesta esto resulta en una disminución del tiempo de tratamiento disminuye la tasa de falla qué tan precisa es la aplicación y si el rendimiento de la aplicación ha sido constante a lo largo del tiempo estas preguntas serían diferentes a si estuviésemos evaluando un examen de procesamiento de imágenes como uno que aumenta la calidad de la imagen o disminuye el tiempo de examen es importante realizar un seguimiento del rendimiento de las aplicaciones a lo largo del tiempo ya que la deriva del algoritmo y el cergo del algoritmo pueden hacerse más evidentes con el tiempo y con más datos la deriva del algoritmo se refiere al rendimiento degradado esperado que un algoritmo puede experimentar con el tiempo por lo tanto si hay una caída en el rendimiento y esta caída en el rendimiento se mantiene entonces la aplicación puede haber entrado en una etapa de deriva del algoritmo las aplicaciones de inteligencia artificial pueden ser muy frágiles y cambios menores en la técnica de imágenes y en el proceso de adquirir imágenes puede causar una baja de rendimiento de las aplicaciones estos pueden incluir cambios en los escáneres de radiología como agregar una nueva máquina actualizaciones al sistema de packs o actualizaciones de software a la propia aplicación de inteligencia artificial las prácticas que utilizan herramientas de inteligencia artificial deben ser proactivas en el monitoreo del rendimiento de estas herramientas ya que podrían ser las primeras en identificar evidencias de sesgo en el algoritmo si hay evidencia o sospecha de sesgo algorítmico que se detecta durante el proceso de revisión de calidad este debe ser comunicado al proveedor lo antes posible para que pueda realizar una evaluación más amplia la evaluación del rendimiento de una aplicación debe incluir no solo datos objetivos sino también datos subjetivos de los usuarios no se puede exagerar la importancia de la facilidad de uso porque una herramienta que no es fácil de usar no se utilizará en todo su potencial la evaluación de la satisfacción del radiólogo también debe incluir los efectos de la inteligencia artificial en la carga de su trabajo y en pocas palabras ya sea que la aplicación facilite el trabajo del radiólogo o agregue algún paso adicional esta evaluación también debe incluir a otras partes interesadas como los proveedores de referencia que pueden estar utilizando estas herramientas o tal vez utilizando estos resultados para guiar la planificación del tratamiento entonces esto nos lleva a la garantía de la calidad la garantía de la calidad de la inteligencia artificial en la atención médica está lamentablemente indefinida y no existe un enfoque único para todos en la radiología las prácticas de garantía de la calidad son específicas para cada aplicación y cómo calcular y rastrear la calidad se deja en manos de las prácticas de radiología en el futuro es probable que eventualmente haya orientación de las sociedades profesionales de radiología como la como el colegio americano de radiología o la ACR por sus siglas en inglés y también posiblemente de agencias gubernamentales como la FDA pero mientras tanto podemos abordar la inteligencia artificial como otra modalidad de imagen al igual que existen procesos de control de calidad definidos para la radiografía tomografía computarizada ecografía mamografía etcétera una práctica puede determinar un proceso sistemático para revisar el rendimiento del algoritmo y con foros para las diferentes aplicaciones de inteligencia artificial estas métricas deben determinarse según el tipo de aplicación y con diferentes tipos de métrica para la aplicación de herramientas de detección asistida por computadora herramientas de procesamiento de imágenes herramientas de segmentación y cuantificación etcétera esto puede incluir datos objetivos como la exactitud la precisión y la recuperación así como datos subjetivos incluyendo la satisfacción del usuario se deben realizar un seguimiento del rendimiento a lo largo del tiempo para evaluar la desviación del algoritmo las revisiones rutinarias de falsos positivos y falsos negativos deben realizarse prestando atención a los datos demográficos de los pacientes para que las prácticas puedan evaluar la evidencia de sergo algoritmico estas fueron las referencias utilizadas para desarrollar esta presentación mi nombre es Carlos Pérez agradezco al doctor Jordan Perchik y gracias por escucharlo y gracias por ver el video y gracias por ver el video y gracias por ver el video